Los mercados el día de ayer no funcionaron en México como una forma de festejar el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el Plan de San Luis, y entonces no hubo operaciones el día de ayer. Pero, por ejemplo, Wall Street cerró con índices históricos por el anuncio de la vacuna de Moderna en contra del COVID. El Dow Jones sumó 1.6 por ciento. El Standard & Poor's se fue para arriba 1.16 por ciento y las tecnológicas se fueron para arriba 0.8 por ciento. El petróleo West Texas Intermediate terminó con un incremento de un dólar con 21 centavos. Esto significa el 3 por ciento proporcional de lo que es el barril para cotizar en 41 dólares con 34 centavos. En las cotizaciones del día de hoy, el West Texas Intermediate está bajando 0.29 por ciento y el indicador está en 41 dólares con 22 centavos. El crudo Brent del Mar del Norte acabó con un aumento de 1.04 dólares, o sea, 2.43 por ciento para cotizar en 43 dólares con 82 centavos. Y en las operaciones del día de hoy, el Brent se va para abajo 0.3 por ciento para llegar a cotizar en 43 dólares con 69 centavos el barril de 159 litros.